Entra ahora mismo a telemundoperre.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Por 10 mil dólares. Los dos cantaron súper bien, los dos. Pero solamente uno pasa. Soy guardián de tus sueños de amor. La próxima ronda por 10 mil dólares. Puede destrozar todo aquello que... Y llegó el momento de la puerta del dinero. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Óyeme, recibe el año nuevo renovado. Llegó el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Room to Go no pagas intereses hasta febrero del 2026. En compra con tu tarjeta, Room to Go ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad todo lo que necesitas en juegos de cuarto, sala, comedor, patio y los cómodos reclinables. Para más información, pues visita las tiendas, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en roomstogo.pr. Yo tengo ya el primer participante aquí, Luis, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, gracias. ¿Viene de qué pueblo, Luis? De Caguas. De Caguas. Mire, Luis, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20. 20 oportunidades. Yo necesito que usted me diga en dónde usted entiende que el productor puso la llave que abre la puerta de Room to Go para que se lleve 400 dólares. Luis, ¿dónde está la llave? La 15. Él dice que es la 15. Sí. Y eso es, vamos para allá, vamos para allá. Luis, venga para acá. La 15. La 15, vamos al mambo, viene, Luis. ¿Se va o no se va? ¿Son 400? 400. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! No es la 15. Gracias, Luis. Luis, vaya para allá. Pepe, ven acá. Vale ahí, Luis. Luis, ven acá, Luis. ¿Quiere otra llave? Sí, sí. Hay que bailar. Dale, bailo. Ah, pues ven para acá. Ok. La macarena, si tú quieres. Luis, vamos a hacerle el paso de Grupo Manía. Pien la para allá. Arriba. Mira para abajo, para allá. Y le da después vueltita. ¿Está bien? Vamos a hacerle. ¡Suéltalo, maestro! El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Dale, Luis. Ahí está, Luis. ¿Quiere su? Dale, dale. ¡Ah! ¡Vaya, Luis! ¡Ey! ¡Stop! Lo tenía practicado condenado, ¿eh? Tenía practicado. Claro. Luis, tienes otra llave. ¿Cuál es, papá? La 10. La 10. Dale con la 10. Viene. Ahora fue. ¡Vámonos, Luis! Con la 10. 400 dólares. ¡Y! 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 ¡No! Gracias, Luis. Miren su casa. Yo creo que todo el mundo juegue conmigo. ¿Qué pasó, Alex? 400. ¿Cuál es el número? Miguel, ¿cómo está, mi amigo? Todo bien. 400 dólares para usted. Son buenísimos. Buenísimos. ¿De qué pueblo viene? Carolina. De Carolina. Miguel, ¿cuál es el número? Eh, 9. El 9. Vámonos con la 9. Vámonos con la 9. Viene, Miguel. Ábrela ahí la 9. Vámonos. La 9 abre la puerta. Vamos a ver. Son 400 dólares. El confeti ya está listo. Estamos listos. ¡Y! ¡Y! ¡No! Gracias, Miguel. Miguel. ¡Buenito sea Dios! ¿Quiere otra llave? Vaya el micrófono ahí. No, no. ¡No! ¿Qué no? 400 pesos, papá. ¿Quiere otra llave? 400. Yo le digo, si no, está bien. Está bien, está bien. ¿Sí? Sí. Viene para acá. ¿Sabe cómo, verá, Miguel? ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! Miguel, una pierna para allá. Una pierna para allá. Mano arriba. Cabeza abajo. Cabeza arriba. Y le da cintura. ¿Está bien? Como Banshee. Ok. ¡Suéltalo, maestro! El que hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Vamos, Miguel! ¡Suba! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok. Miguel, al micrófono. ¿Cuál? El 7. 7. Vámonos con las 7. Viene. Buena suerte, Miguel. Ay, 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 ay. 400 dólares. Ay, ay, ay. Por un bailecito. Ay, 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 ay. ¿Y? ¡Y! ¡No! Las 7, gracias, Miguel. Próximo participante. Ahí viene por ahí un chico grande con papá. Luis, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se llama? Luis, Daniel. Luis, ¿cuántos años tú tienes? Ocho. ¿Ocho? Te portas bien. Muy bien. Luis, ¿quién va a coger la llave? ¿Usted o el nene? ¿Tú? ¿Qué número de papá? La 8. ¿La 8? Vámonos con la 8, papi. Vente. Vamos allá. Venga para acá. Vámonos con la 8, Daniel. Ay, 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 ay. Él quiere la 8. Él es quemando en casa. 400 dólares se puede llevar él. Y. Y. Ay, Daniel. Esa no, eh. Daniel. ¿Y quién va a bailar? Mira, Daniel. ¿Quién va a bailar? ¿Quién va a bailar? ¿Papá? ¿Cómo eso? O sea, que estoy cogiendo la llave. ¿Y quién baila? Pégale el micrófono, Pepe. ¿Quién va a bailar? Papá. Papá. Ven acá, vale. Ok. Está buena. Yo tengo uno en lío, ¿viste? Luis, nos fuimos. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Ole, papá! ¡Ey! Dale. Ah, este es el melenguero. Está cruzado. Está cruzado. Oye. Dale, Luis Stripper, vayan para acá. Ok. Casi, casi. ¿Cuál es el número para...? Ah, mira, espérate. ¿Quién es coge la llave, Daniel? ¿Quién es coge la llave? ¿Tú o papá? Yo. Tú. Venga. ¿Cuál es el número, papi? La 15. ¿La qué? La 15. La 15. Ya la cogieron. Sí. La 12. La 12. Vámonos con la 12. Vámonos con la 12, Daniel. 400 dólares que se puede llevar. Vamos a ver si abre. Y. Ay, no. No hay la 12. Daniel, lo hiciste muy bien. Puñito aquí. Gracias, papá. Muy bien. Vamos con la próxima participante. Naida Rosario. Naida, ¿a dónde viene? San Juan. De San Juan. Naida, ¿cuál es el número? El 13. El 13. Vamos con la 13. Vamos con la 13. Fuímonos. La 13. Vámonos, Naida. Ya se siente segura. Se ve segura. Va para allá. Y. No. Gracias, Naida. Pase por ahí. Naida. ¿Quiere otra llave? Sí. ¿Sí? Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Naida. No fui yo, Luis. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vuelve, Naida. Vuelve, Naida. Vuelve, Naida. Stop. Naida, ¿qué número? La 3. Vámonos con la 3, Naida. Vámonos con la 3. Se van 400 dólares ahora. Se abre la puerta. Se va. No. Vámonos. Próximo participante. José. José. ¿Qué número? La 17. Vámonos con la 17. José viene. Vamos arriba. José, la 17. Vámonos. Ahora sí se van. 400 dólares. Se abre la puerta. Ahí. Quiero otra llave. Venga para acá. Dale, suéltalo, José. El pie hace así. La mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui, digui, du. Sigui, digui, du. Échalo. Échalo. Echalo. Ok. José. ¿Qué otro número va? La 2. La 2. Vámonos con la 2. Vámonos, José. Buen número. Vamos a ver si abre. 400 dólares. Y. Gracias. Último participante. David, buenas noches. Ay, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es el número, David? El 14. El 14. Vámonos con la 14. Viene 400 dólares. Todo en el juego, David. Se van 400 dólares. Ahora sí abre la puerta. Y. 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 Sí. Sí. Con Alex y J. Se fueron. Era la 14, mira. Y no tuvo que bailar. No tuvo que bailar. El último. ¿Y no tuviste que bailar? Y no tuvo que bailar. Hay que bailar, por favor. Bueno, lo siento que. Bueno, lo siento, David. Vámonos bailando ahí mismo, David. Vámonos ahí mismo. El pie hace así. La mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Emile. 400, 400, 400, 400. Y se llevó 400. Felicidades, David. Gracias, mi hermano. Yo voy a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico gana. Se fueron los 400. Así se disfruta en Puerto Rico gana. No te quites.